¿Qué me ves, güey? Pues ya, me estoy viendo desde aquí, güey ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ustedes saben que mi motocicleta es la Dominar 400 en color verde Pero el día de hoy les quiero presentar otra motocicleta que en historias de Instagram Si me siguen en Instagram ya habrán conocido Hoy les voy a presentar otra Dominar 400 Esta es la Domi, esta es la motocicleta de mi hermano Esta es una Dominar 2018, pero que ya tiene varios, varios extra Tiene escape un Full System Leo Vinci, la neta no sé si es original Esta es la motocicleta de mi hermano Y van a estar viendo muy, muy seguido esta motocicleta Porque pues también yo le doy sus roles Y yo la uso a veces para que no se le descargue la batería Y también la usa, ya la va a estar usando más seguido Este muchacho que está aquí atrás conmigo Este Subus Biker también ya está usando esta motocicleta Pero ya basta de parloteo porque estoy haciendo este video El día de hoy les voy a mostrar como podemos customizar O darle una apariencia un poquito más única, un poquito más personalizada a tu motocicleta Y que vamos a hacer el día de hoy Hace poquito llegaron a la casa estos stickers muy bonitos Es vinil, vinil automotriz pero ya recortado con los logos de Dominar 400 Y estos que son unos viniles color amarillo Estos son para la carrocería y estos son para los rines Y estos stickers pues los encontramos en Mercado Libre Y se los vamos a poner a la Dominar Negra Porque literalmente, aunque suene contradictorio Es un lienzo en blanco para personalizarla En este caso nosotros escogimos viniles color amarillo Pero hay una infinidad de colores Verde, rojo, azul, morado Entonces vamos a darle un toque único Porque me sorprende que con tan poquito Tan solo unas estampitas en los rines Le da un look bastante bonito Podría decirse que hasta deportivo tal vez Pero le da un toque único Así que en este video pues vamos a ver como se colocan estos viniles Y les vamos a mostrar el resultado final Ahorita les vamos a dar unas tomas de como se ve esta Dominar Sin los stickers, totalmente negra Y cuando ya tenga todos completos Así que acompáñennos a pues colocarle todo esto Y bueno pues ya les di unas tomas épicas De como se ve actualmente la motocicleta Pero lo primero que vamos a hacer es Obviamente lavarla Para que el pegamento Los stickers se puedan adherir Pues bastante bien a la superficie Que no haya grasita Y que no se despeguen después de un rato O un tiempo Lo primero que vamos a hacer es Colocar los stickers del chasis O de la moto como tal Y vamos a dejar al final los de los rines Así que pues vamos a comenzar a lavar la moto La única imagen de referencia que tengo es esta De Mercado Libre Y pues aquí pueden ver cuánto cuestan 579 por si gustan comprar unos stickers Para su motocicleta Esto no es patrocinado Porque pues nosotros los compramos Así va Tiene que quedar Ok ¿Listo? Listo Pero despacito Ok Vamos a ver Vamos a ver Se ve bien Me gusta Me gusta Pero creo que si va un poquito más arriba Ahí está Y así quieren que forre ya mi motocicleta No soy un fiasco Pero pronto Yo creo que si Pronto vamos a tener un vinil Para la Un wrap Para la Dominar 400 verde Quedó amigos Quedó A ver Vamos a ver si no tiene Ahí está Wow Oye Si se ve bien Se ve bonito Lo estamos haciendo nosotros Vaya No encuentro fallas en su lógica Pero sabes ahorita que noté Que Yair va a traer su Dominar Edición taxi de Pero también puede ser La Cobra Kai móvil La Cobra Kai Ahora vamos a ver Que sigue Amigos que creen Estas líneas No eran de aquí Eran de acá Pero pues ya Ni modo Se ven padre No están bien ahí No estoy bien Menso Ya Pues ahí hicimos Un pequeño recorte Entonces íbamos a poner Las que iban aquí Las vamos a poner acá Pero solo vamos a poner Una hilera de líneas Yo siento que va a quedar bien Aparte es creatividad Para que no se vea igual A las otras No, pero que tal Si nos cae de lado No me voy a dejar Dos horas después Ok Hubo variaciones Hubo variaciones No sé si llevo al pie De la letra Del diseño original Porque pues La regamos Estas líneas Iban Aquí Pero como la regamos Pues dijimos No sabes qué Entonces las que iban acá Estas líneas Iban aquí Y estas líneas De acá Iban aquí Aquí la imaginación Es el límite Los intercambiamos Del lugar Y se ve bien Y se ve único Porque nos encontramos Una motocicleta En Instagram Igual Que si siguió al pie De la letra Y dijimos No, no queremos Que se vea igual Y estas Estas líneas de acá Las pusimos en la salpicadora Pero van aquí Pero aquí dice ABS Entonces se iba a ver raro Entonces para no desperdiciarlas Las pusimos aquí Y siento que se ven Pues bien Resalta un poco La motocicleta Se ve muy bien Es como la moto de Batman Ahora solo falta ponerle Los stickers en los rines Y les enseñamos El resultado final En un momento Y bien amigos Por fin Ya se terminó La motocicleta Al principio Como que no me estaba gustando Como estaba quedando Pero el último detalle Fue lo que levantó Bastante la motocicleta Y quedó Muy muy bonita Antes de mostrarla Bueno Zeus Tú hiciste casi La mayoría del trabajo ¿Qué tal? ¿Te gustó el resultado? Me gustó mucho el resultado No lo esperaba tan bien O sea Tenía bajas expectativas Pero no hombre ¿Qué pasó? Ahorita la van a ver ustedes De hecho Pues vamos a mostrarla En las tomas épicas En 3 2 1 Vamos Y bueno pues ya vieron Las tomas épicas Más detalladas En serio Wow Quedó muy muy bonita Hasta le estaba comentando Que hasta parece una moto Un poquito más grande Wow En serio Quedó muy bien Al principio Solo habíamos puesto Estos detalles De la carrocería Del chasis Y no me convencía Del todo Pero al momento De ya montar Los stickers De las ruedas Que aún así No pusimos todos Porque en la imagen De Mercado Libre Van 3 O sea Es 1 Y luego sigue acá Otro Y se conecta con este Y ya del otro lado Viene lo de Dominar 400 Nosotros optamos Por no ponérselo Y solo poner 2 En cada lado Que se encuentran Y se ven muy muy bien Como que le da un vibe De Formula 1 Tal vez No lo sé Bueno amigos Espero les haya gustado Este video Espero y les funcione Si ustedes quieren Darle un look Diferente a su motocicleta Porque esta moto Si se veía muy bien En negro Pero hay muchas Dominar negras Y con tan poquito dinero La puedes dejar Muy muy bonita No te podría decir Que única Aunque si Porque en Instagram Vimos que Blitz Rider Tiene el mismo kit De stickers Pero en rojo Pero pues nosotros Invertimos estas dos Partes Esta la van a estar Viendo muy seguido Denle like Si quieren que hagamos Un video De el escape Que comparemos Como suena El escape De esta moto Esta es la versión 2018 Pero tiene un full system A comparación De mi motocicleta Y si en algún futuro Le ponemos full system A la Dominar 400 UG Y si te gustó Este video Dale like Y compártelo Con un amigo Que tenga una Dominar 400 Y tenga ganas De customizarla O darle un toque único Compártelo este video Para que conozca Este kit de stickers Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video Y crezcamos mucho más Esta bonita comunidad Ya estamos muy cerca De llegar a los 10 mil suscriptores También recuerda Seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí al final De este video En los comentarios fijados Sígueme en Instagram Como AndisneyCastillo También pásate A la página de Facebook Ahí me encuentras Como AndisneyCastillo7 Y también pásate Al bonito TikTok Ahí subimos videos Ocurrentes y divertidos Sobre motocicletas Y bueno Por mi parte Eso ha sido todo Por la parte De Seussbiker Ha sido todo Y también de esta Bonita Dominar Que nos quedó Wow En serio No lo puedo creer En persona Se ve mucho mejor Que en cámara Yo soy AndiCastillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.